¿Qué cojones? Que me está agravando ya que quites esa mierda de ahí, colega. Que me estás cansando ya, que te lo he dicho cuatro veces. ¿Entiendes? Que lo que no puedes hacer es venir y que también te mira, cojones. Que te quites, coño. Que se me sale la broja de la puta cinta esta. Me cago. Y tú, perrajo, ¿qué coño? Mira, que te mete así, ¿eh? Que te vende así que te deforma la cabeza, coño. Que te hago un gato, coño. Hostia. ¿Qué te hago un gato?